Un intercambio para construir saberes, todas unidas por Cuba, devino el seminario efectuado en Granma con la presencia de Teresa Mareyes Bowé, miembro del Buró Político y Secretaria Nacional de la FMC. Los cuadros profesionales, miembros del comité y dirigentes de base de la provincia identificaron la comunidad, delegaciones y bloques como escenario fundamental para el trabajo. La miembro del Buró Político afirmó es este un año decisivo, pues se presenta la convocatoria al onceno congreso de la organización. De conjunto, identificaron como prioridades el trabajo casa a casa directo por las elecciones, continuar en la búsqueda de fuentes de empleo para la mujer, en especial en los programas agrícolas, en la declaración de patios y parcelas, el quehacer de prevención, con una mayor participación de las trabajadoras sociales, continuar la labor de orientación y los cursos de adiestramiento de las casas de la mujer y la familia. El principio de la mujer, de luchar por hacer posible lo imposible, se demuestra en el quehacer de la organización. Y cuando se incorporen al trabajo, digo, asalariado, pues van cambiando la manera de mirar la vida. Le ponemos los niños en un círculo, en una casita, en una casa de descuido, en un semi-internado. Y es diferente la manera en que ellas van a mirar la vida. Pero hay que ayudarlas, hay que orientarlas, hay que crearles esa necesidad de superación y para que le den su autoestima y logren la autonomía. Así es como se vencen los imposibles todos los días. Otra de las temáticas a fortalecer es la política de cuadros, a partir de detectar talentos jóvenes y prepararlos. Las federadas granmenses, una vez más, reafirmaron la voluntad de devolver en delegaciones y bloques lo acordado. Ellas se saben, protagonistas para salvar la justicia conquistada. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.